En superable La gente de Caraguaya Para Abel César Y mi compadre Alejandro Vamos a ver, arriba Y ya se fue, y ya se alejó Y ya se marchó lejos de mi lado Así de Vallarta Y ya se marchó esa maldita que me engañó ¡Y las manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos chica! ¡Vamos de aquí chica! Ahí están las chicas hermosas Para todos los padres presentes Y ya se marchó, y ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Y otro amor vendrá Y otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Acá estamos las chicas! Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue esa maldita mujer De que un día me engañó De que un día me hizo llorar Ya se fue Ya no llores Quique, por favor Ya no me busques porque yo te encuentro ¡Ay, Dios mío! ¡Mi compadre! ¡La gente de Calahuayan que hoy está con nosotros! ¡Verdad y gozando! ¡Vamos César! ¡Que las manitos todo el mundo arriba! ¡Vamos, vamos arriba! ¡Eso! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Quién está su cumbia! Para ti, amor Para ti, amor Y esa vueltecita de la mujer ¿Cómo mueve la cintura de las chicas solteras? ¡Ahí están las chicas hermosas! Y ya se marchó Y ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Y otro amor vendrá Y otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí ¡Qué bonito! ¡Guayapi! ¿Cómo cantan las chicas? Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue la que me engañó ¡La Siga de Guayachi! ¡Ay! 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 ¡Qué lindas son las mujeres! Si así como bailas cocinaras También cocina, ¿no? ¡Qué rico, ah! Yo me como hasta el quemado, Quique Yo me como hasta el quemado ¡Cocina! Por favor, maestro Me como hasta el concolón ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chicos solteros? ¡Solteros! Para todos los solteros Así como yo Así como yo Para Alcides Salud, pues oye Salud, básame la party ¡Dice! ¡Eso! 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 ¡Muñechita! ¡Muñequita! ¿Y dónde están las muñequitas? ¡Para chicas! ¡Muñequita de Guayanchi! ¡Muñequita! ¡Muñequita! Cuando te conocí Yo me enamoré de ti De tus hermosos labios De tu dulce mirar Cuando te conocí Yo me enamoré de ti Muñequita bonita Muñequita bonita Tú serás para mí ¡Eso! 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 ¡Qué lindo es tu nombre! Yo te amo a ti Muñequita bonita Tú serás para mí ¡Qué lindo es tu nombre! Yo te amo a ti Muñequita bonita Yo seré para ti ¡Muñequita bonita! ¡Que se te la palma! ¡Que se te la palma! ¡Ay mi amor! ¡Ay muñequita linda! Gracias.